hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicos chicas vamos hoy a hacer una recreación de maquillaje de las muchachitas de instagram de beauty by tweets vale después hola coloco por aquí con su foto vale y hoy chicas nos vamos a adelantar por un maquillaje de ella que la verdad a mí me ha gustado mucho cuando lo he visto y digo pues creo que vamos a hacerlo y la verdad chicas es en tonos naranjitas y amarillos pero son satinados vale son colores salinados vale así que os enseño si la luz me permite vale os la enseño por acá este después donde de todas maneras la foto vale y os dejaré su instagram vale como siempre y aparte tenéis una lista de reproducción de ella pero ya tengo donde este es el segundo vídeo que hacemos vale para que veáis cómo es el maquillaje vale lleva de momento sí que es verdad que me he dado cuenta que lleva un tono marroncito muy súper clarito lleva un súper clarito así que dejarme que lo busque que no lo he encontrado todavía y la verdad es que apenas aprecia pero los naranjitas y esas cosas si los tengo yo por acá y la verdad es que me ha gustado mucho vale porque no sé si es naranja clarito y naranja oscuro y un amarillo por acá pero por si acaso chicas yo me he traído las paletas por acá la he sacado todo lo posible he sacado también la mar de grapa otro tema de maquillaje o sea hoy el día acá está horrible va a estar todo el día lloviendo así que yo hoy me voy a aprovechar este día como para grabar vale a chicas hoy es jueves si no me equivoco ayer miércoles estuve también bueno ayer miércoles ayer miércoles ya tenía el vídeo así que ayer me pegué todo el día grabando así que hoy es miércoles veréis mañana este vídeo mañana jueves así que ya veis que voy adelantando y chicas voy a coger la paleta hay una vale para el tono marroncito que se ve y hoy chicas que es miércoles pero lo veréis el jueves vale yo voy a intentar de esta aquí metida pues hace posible por lo menos todo el día vale y ya voy tarde no he desayunado pero que no se diga que no que no estoy metida yo aquí desde bien tempranito tempranito para mí son las nueve y media horas de la mañana vale pero ya voy tarde porque ni me he parado de desayunar van a dar a las once pero me he puesto a recoger primero ciertas cosas en la casa así que nada chicas voy a ir primero con este tono que es el que ella aplica un momento no hay nada que después de la edición no se pueda hacer vale tengo de tener tantas cosas por aquí puestas pues no me puedo mover tengo la tablet lo tengo todo aquí así que voy con el color este chicas que es súper clarito espero no tener luego que ir cogiendo y haciendo limpiecita de párpado y demás así que voy a ver si puedo ir con una brocha un poquito más grande vale que quiero ir abarcando un poquito más el el párpado con el color voy con una brochita que no es la que debo de usar vale he cogido la que no es así que voy con la de difuminar pero más precisa vale para que se vea bien el color marroncito vale así de clarito ya sabéis que odiamos estos pliegues y no solo eso chicas voy a ir a ver hoy como es miércoles voy a ver cuántos vídeos puedo ir adelantando bueno miércoles tirando para jueves vale digámoslos así voy a intentar de ir grabando todo lo que vaya pudiendo voy a ir adelantando para ir teniendo también cosas preparadas y demás y si me da tiempo de hacer otras cosas pues hacemos más cosas vale entonces pues quiero intentar de tener trabajitos adelantados porque hemos estado unos bastantes días como sabéis sin poder hacer entonces pues ahora tengo que ponerme las pilas aceleramos un poquito los procesos como yo diría porque lo voy a hacer que después chicas no podamos hacerlo como queremos vale y chicas a ver creo que si no me equivoco lleva un tono naranja bueno lleva un tono naranja vale y es un naranja satinado potente vale y lo lleva aquí lo lleva en la zona de la cuenca vale y lo lleva aquí y ahí trabajando los dos laditos vale para que se pueda ver y así me va a costar pues menos trabajo de hacer limpieza vale lleva como un formato un un creo que se llama el tipo de de técnica esta vale entonces pues lo único que quiero es intentar de ver que lo voy a tener que aplicar por todo el lado como si fuera un un ahumadito vale pero quiero que se vea bien pigmentado todo vale lo voy a poner así de momentito ya después por si hay que hacer limpiecita pues me va a venir bien hacerlo de momento así chicas porque así también subo un poquito el naranjita ya habéis visto que no estoy ni quitando el el exceso vale este color lo voy a colocar ahí y ahora chicas voy a ir con la paleta de dos colores vale voy a limpiarle un poquitín aquí la brocha porque si no no me va a dejar tengo a David también un poquito por ahí ya la habéis escuchado verdad y aquí en el medio chicas debería yo de haber hecho un cortecito con el corrector y no lo he hecho así que voy a ello y simplemente es aquí en el centro vale en la almendrita pero en el centro por eso no me va a importar si se queda un pelín parcheadito porque no tengo que llegar arriba sino me tengo que quedar justito 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 ahí en el en el centro y quiero que lo veáis porque se tiene que quedar así bien redondito se tiene que quedar bien redondito chicas y chicas el satinadito de aquí es súper clarito y el problema de no tener ahora me da mucho coraje el no tener ahora una brocha más chiquita plana o creo que si la si la tengo mira la tengo aquí la tengo aquí ya está sin usar y vamos ahí ahora pues con el tono clarito aunque yo esto de clarito lo veo más bien poquito pero como lo quiero para la zona del centro vale a mi se me ve súper oscuro a mi no se me ve clarito vale tengo que creo vale que vamos a buscar el otro tono más clarito que está aquí arriba vale a ver si podemos hacer que este satinado brille como en la foto más clarito y ahora pues obviamente como siempre digo vamos a ir esparciendo un poquito el tono vale porque ahora con el otro color que era más oscurito tengo que intentar de ir dándole un poquito más de vida vale para que no se vea esos cortecitos vale pues ahora voy con el más potente a ver yo siempre os digo lo mismo cuando vamos con tonos no que no lo hayamos usado vale sino que la forma de hacerlo no lo hayamos hecho antes el primero no saldrá como yo diría no como se suele decir no saldrá como el culo pero a la medida que vamos avanzando o a la medida que vamos haciendo vale ya veis que se puede vale pero tengo que buscar primero la táctica y ahora chicas pues yo ya sabéis que soy demasiado juiciosa me gustan los repasitos me gusta completar detalles y obviamente voy a ver si puedo volver al color marroncito del inicio y a repasar justamente donde lo dejé vale para que se vea y no se nos vea estos cortes vale bueno darme un momentito voy a ponerme la base el corrector lo voy a sellar todo y ya volvemos ya estamos aquí ya hemos puesto la base el corrector ya lo he sellado todo vale un momentito chicas porque ya os digo que cuando yo me pongo a sellarme las cosas pues no me lo había quitado vale pero para que podáis ver cómo está todo siempre me hago un repasito con la base compacta porque ya sabéis que a mí los centros es cuando más me gusta vale bueno vamos a pasar el delineador porque eso si chicas estoy buscando delineadores de punta retáctil y no hay manera de encontrarlo entonces tengo que preguntarle a alguien a ver si de casualidad los tienen allí los tiene ella vale y se los encargar seguramente si ella los tiene ya sabéis seguramente sabéis de quién hablo vale la que me hace el suministro del cuidado facial pero le tengo que preguntar a ver si son de punta retáctil tipo jumbo vale porque es verdad que yo quería pero de momento con todo lo que tengo ahora mismo no puedo pedirla a ella cosas entonces va a ser para nada bueno de momento vamos a ir poniéndonos las que le pesta de arriba chicas veremos veremos a ver si David no se ha puesto malo porque no para con el toser vale vale y estoy buscando estoy buscando estoy buscando estoy buscando una cosita de precisión chiquitita que no esté es que es que es que me veo que yo voy a tener que cambiar de huevo de brochita y como las brochitas están un pelín bastante bueno están un pelín no están bastante ya usadicas pues estoy buscando un amarillo satinadito vale para el lagrimal porque la parte de abajo lleva el marroncito vale entonces pues ando como que un pollito sin cabeza ahora mismo con tantas paletas tantas brochas que tengo aquí pues no sé ahora mismo vale el marroncito no sé si es más clarito más oscurito se le ve un poquito más tostadito pero le voy a dejar yo el clarito le voy a colocar primero el clarito ya sabéis que cuando yo voy con un con un vídeo de recreación voy despacito chicas le voy a dar con un poquito de ladrillo de tono ladrillito para oscurecer este vale no le voy a hacer no le voy a hacer más nada vale y voy a ver si puedo coger el satinadito amarillo porque se va aquí y esto es impresionante como queda de chulo vale porque es que aunque no lo imagináis pero el amarillo satinadito da una iluminación igual que si fuera un doradito pero ya os digo que me gusta bastante vale a mi me gusta bastante bueno chicas incluso llevo un labial en tono como doradito vale supongo que será con sombra realizado o algo yo creo que me pondré un nude vale yo creo que me pondré un tono nude por si acaso y antes de ponernos máscara de pestaña abajo vamos a ponernos el lápiz clarito que ya sabéis que a mí este lápiz me encanta me encanta chicas espero que vierais como os subí el short de 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 al final la cajonera mientras tanto por el momento porque eh la he colocado de momento así por seguridad de no tener que estar levantando coger todo lo de allí y traerlo para acá no porque se me haga pesado sino porque eh por el tema de la espalda por no por intentadas de que días largos como hoy para grabar o días largos así de lluvia eh tener tener ganas de estar aquí metía tener ganas de estar grabando tener ganas de estar haciendo cosas pues eh que se me quede todo lo más cerca posible entonces pues ya os digo que eh quiero tener también este sábado y domingo días de descanso mirar lo que me acaba de pasar un poquito entonces eh quiero intentar de ver si si cojo un poquito de relax este fin de semana lo intentaremos pero para liarme un poquito más bien bueno lo que acabo de hacer vale voy a esperar que se seque vale voy a esperar voy a esperar que se seque y ya está nada chicos ya ya lo solucionado vale y ya hemos puesto la máscara de pestañas también y demás bueno voy a hacer bueno voy a hacer voy a ver si organizo aquí que la verdad es que quiero quitar la tabla un poquito del medio y voy a ver si como chicos la paleta de contorno esta si voy a coger esta de aquí a ver si vamos gastando lo que hay aquí que creo que me pondré en estos próximos días ya a picarlo todo y a quitarlo todo y ya está no voy a poder hacer otra cosa a ver si así consigo de ir quitando también costrita del medio y en el próximo vídeo que veamos o que veamos seguramente estaré utilizando las nuevas brochas voy a probar la calidad de las brochas nuevas que espero que también hayáis visto el short porque no sé si se estarán viendo y por si no lo sabéis vale chicas si os perdéis bastantes vídeos porque como subo bastante contenido no os preocupéis que tengo una lista de reproducción una lista de donde están todos los vídeos tengo las listas de las recreaciones vale pero hay una lista donde están metidos todos los vídeos y por otro lado si os interesa las recreaciones de ciertas maquilladores de youtube de mi youtuber favorita vale las tengo todas metidas cada una en una individual vale y así es más fácil encontrarlo así también pues tenemos hecho parte del trabajito realizado y esta paleta ya os digo yo que esta paleta parece interminable parece como que el producto nunca se gaste o nunca se acabe y solamente me estoy haciendo el contorno chicas y os voy a explicar es que quiero que se gaste para ir utilizando los bronceadores entonces tengo ya las dos cosas así el que yo uso para contorno y el que yo uso como iluminación los quiero gastar para coger algo que tengo ahí rellenar esto y deshacerme de una de un de un cajetín entonces de una cajita chicas es que si no hago esas cosas no no voy sacando cosas así que ya habéis visto que también algo cosas así bueno me voy a descantar por utilizar un ruborcito clarito porque ella tiene un rubor clarito bueno yo creo que lleva un rubor melocotón duraznito o quizás algo más clarito vale y yo voy a utilizar este de la paleta flamenco vale la paleta flamingo de revolución estas paletas es que estas paletas me encantan y la otra que tengo ahí también estoy deseando que se gaste porque ya os digo que tengo demasiados productos por medio estoy deseando que se vayan acabando para ir rellenándolo con otros productos o sea para ir sacando productos de sus cosas originales y metiéndolos ahí porque veo que son más seguros vale o sea es que voy haciendo hueco por si compro más o como diría David para matarme pero bueno pero por lo menos para ir quitando para ir quitando hueco chicas voy a coger vale el doradito porque ella lleva doradito en este maquillaje no sé porque me da la sensación que el doradito lo hace con esto que creo que es lo que hoy vamos a usar vale ahora os enseñaré cómo lo voy a hacer o cómo es la idea que tengo yo pensado de hacerlo vale y a ver yo creo vale que ella lleva un tono súper clarito habrá que esperar a que seque y creo que lo hace así yo no voy a esperar mucho a que se seque pero que es bastante chulo me gusta la técnica que es esta porque ya os digo que apenas se aprecia el labial vale pero sobre todo se ve súper cañero súper chulísimo y potente vale por los ojos pero mirad cómo se ven los labiales con iluminadores que ocurre que yo me gusta un poquito más cremosito quiero quiero que el no que se vea el labial vale pero sí que se vea el el iluminador así por por todo el labio pero este esta forma me gusta así que nada chicas vamos con esto ponen esto el spray que creo que de este tengo este y uno más de reserva y creo que no tengo más pero ya os diré yo si si tendré que ir a comprar o no bueno chicas pues nada hasta aquí el vídeo de hoy así que espero que os haya gustado a las chicas que las queráis si queréis seguirla porque yo creo que si ahora youtube o no sé youtube creo que no porque no he visto si tiene canal la he estado buscando y no he dado con ella pero creo que si hace o facebook o instagram en transmisión en vivo vale después os pondré como os he dicho al inicio la foto y y el y el instagram de ella vale para que la podáis encontrar y nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo cualquier cosa duda pregunta como siempre os digo que me lo dejéis puesto en los comentarios que os invito a suscribiros al canal y activar la campanita darle like suscribiros y compartir y que ya sabéis que me podéis también seguir por mis redes sociales vale así que nos vemos en un próximo vídeo chaito chau Gracias por ver el video.